Miren que arreglado que hay aquí Los peluches están ansiosos Caquilos, caquilos Nos van a ayudar a pasear Hola amigos como están? Hoy si a pasearamos Si, les toca el paseo a los animales Les voy a explicar como esta la cosa Hola mis Jiménez Vamos a llevar a Matilde A ella no le gusta A Matilde no le gusta Que la jalen con cuerda No, ni que la llenen Ni que la saquen Con miedo ¿Qué están haciendo? Bueno Tenemos a Ori por aquí también Están moviendo la cola Y Loki está moviendo de ansias ¿Cómo están? Bueno Si, a la Matilde la te voy a llevar chineada Porque no se deja ¿Usted la va a llevar chineada? No, mucho pesa No le pesa nada Si pesa Pesa Yo me llevo a dos Y ustedes llevan una chineada Entonces Harmy lo que va a hacer ahorita Es encadenar a los animales La Cleo siempre mastiza esto Recuerda que Cleopatra es el rosado El rosado Ahí está Ay no Cleo ya va a morder Y hoy Jejeje Uy Uy mire we Vamos a llevar a Matilda chicos A ver si se deja Hoy si Y vamos a ponerle una correa Hay que ponerle una amor Si, ya no tenemos otra ¿Ah? Creo que ya no tenemos otra amor o si Esto Las hemos dejado allá donde el abuelo Va ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Aquí me va a dar? ¿A vos? ¿Por qué no me duele más al culo? ¿Va a vos? Es que va a salir Estoy aquí en el jardín En el parquecito Allá viene Harmy Y aquí tengo la Matilda La tengo con pita pero Está toda apenada Allá viene con el chuchero eh Ahí está Cleo no me gusta andar no Es muy caballona Demasiado Parece la malla ¿Se acuerda de la malla amor? Igualita ¿Qué pasa? Mi mamá me dio toda la cuerda Vayan a jugar Venga Matilda Hoy grabamos ustedes Voy a sacar a Matilda Matilda vengase Mira como se jala No le de toda la cuerda No le estoy dando toda la cuerda Les voy a enseñar como a Matilda No le gusta que pasear Venga Vamos No la jalone Es de tener la chineada entonces Pégase amor Agárrela 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 Sentirse en confianza Usted tiene que pasear como chucho normal Usted es un chucho Estamos tratando de que Matilda socialice Aprenda a usar la cuerda Y aprenda a salir a pasear A salir a jugar Al parecer como que ella no está acostumbrada a salir fuera de casa Y vean se le hace difícil ella con gran miedo No somos buenos entrenadores Pero quisiéramos que Allá fuera como los demás perritos Pero vean no se puede Queda como inmóvil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Para nada le gustan las cuerdas Verdad que no Venga Matilda Vamos Acerquele amor Es que de lejos no Acerquele Es que la va a asustar Venga si Dele confianza No, 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 no Más de casadilla Si A la par de ella Camine conmigo No No, vaya a sentarse mejor con ella Vámonos Vamos Caminamos Ya Oiga Vamos allá Vamos caminamos Caminamos Jálela despacito mi amor No puede ser un chucho normal Lo que queremos es que Matilda juegue y sea un chucho normal Pero está costando mucho Guau Pero camine con ella Es que usted va a caminar y ella va a caminar con usted No, usted con ella No se me entiende Yo lo que quiero es que ella agarre confianza Que huele a esa o de nada me quiere jalonearla Es que no la va a jalonear Nada más le va a empezar a jalar poquito No No Jajaja Bueno Hay que ella tome confianza a mi Al parecer Matilda está paseando a Arby Jimena Jajaja Complicado Y yo que no Oye no ha visto a la Pitbull Ya se le pasó a la brama Ah ya se le pasó Ya se le pasó Bueno miren chicos Así está la cosa aquí en el parquecito de Lomas Hemos sacado a los chuchos Y los están bien contentos Aunque Matilda No le vemos talle todavía Jami Trate de hacer a llegar acá donde es mi Háblenle Ya ves que conmigo si da pasos Va quiero verlo Vamos a ver si da pasos Vamos a ver si da pasos Que perrita Odi Vengase Odi Vengase Odi Ya veo la Pitbull Y andas con Ese Como se llama ese Odi Ah señor Que legrosa Matilda Hágala caminar vamos Me la voy a ir por ahí Ay pobrecito 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 Esa gonta hermosa Va loco Ni se le ocurra a Odi Vengase para acá Es que como ya la abandonaron Odi Creo que después uno quiere llegar allá Como ya la abandonaron Va pues ¿Será que después uno quiere llegar? Vengase A mí me imaginas que tienes que decir al respecto Vamos a ver Saquemos conclusiones Si van a tener perros Vengan solo dos Dos Nueva puerca No si tienen una casa grande Donde haya jardín Si tengan cuatro O tres Pero nosotros tenemos casa grande Y tenemos cuatro Porque somos medio ya sabes que Se esta contradiciendo Es que ya le esta diciendo Que no agarre el ejemplo de nosotros Cuesta sacarlo Cuesta Y si usted va a tener un animalito Y lo va a tener solo encerrado en la casa Mejor no lo tenga Pero si su casa es grande con patio Si tenga Amor pero Matilda le gusta estar encerrada en la casa Ah si Si son así como Matilda tenga cinco Aunque no tenga patio Es una perrita emo Si a ella le gusta Si a ella le gusta Pero si es así como los otros que le encanta Mati vengate 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 Mira Por ahí viene Lama tinta Vamos Loco No se lo ocurra Que bonita Vaya esta viniendo Lama tinta Eso Tiene que caminar Va Ahora Camine un ratito mas Vamos Vengase Ya le dije que las reglas es no salirse del parque ¿No? Ahora por acá bebe Eso Cabal mire Ahora se esta caminando Hágala caminar No pare Vamos 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 Avance Que avance Que avance Vengase Matilda Vengase Ya esta agarrando confianza Si si por ahora le estoy diciendo Es que uno tiene que enseñarles Matilda Según Clau Matilda la tenían Encerrada Por las características Por las características que ella presenta Vengase Que bonito esta el pato Miren Para salir corriendo Como lo creo Vengase Matilda Tu puedes Vengase una pata bien bonita de ahi Matilda Que le salgan las patitas Matilda 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 Mírame aqui Va Ni modo Sigamos Va pues Sigamos con la terapia Va pues No le gusta salir a pasear No le gusta salir a pasear Es complicado Loco Ni se le ocurra Loco Loco Ni se le ocurra Ya le vi la intención Loco Y Cleo Y Cleo tambien Yo creo que no le gusta irse ¿Ah? Allá no le gusta irse No le gusta irse No le gusta irse Allá Al parecer Allá fue donde se fue a encontrar En aquella esquina Vamos 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 Vengase Que bonita Hola Matilda Hago una cosa Lleve la chineada Y la traes de allá Esa va a ser la terapia Para que liberes tus miedos Si es que no puedes vivir así toda la vida Algo tenemos que hacer Matilda Es una perrita Que encontramos hace unos días Ustedes saben A lo que nos estamos refiriendo con ella Y no le gusta que la pasellen Es muy Reservada Y ya lo visto Está tratando de darle las terapias ¿Eh? Ella fue encontrada ahí en esa esquina ¿Eh? Hala a caminar bebé Cuando sienta el jaloncito Ella tiene que saber Que usted Pero el chucho no tiene que sacarlo a pasear a uno Venga Perdón Venga, ve bien Miren Es que ellos cuando sienten el jaloncito Cambian de ruta Miren Este animal ha quitado de un día donde andamos Hoy voy a insertar yo de nuevo Ay, pero usted la maltrata amor Usted la jalonera Yo le voy a enseñar como si hace esto Ahí va Ay, déjela que va caminando amor Ay, déjela Está cruceado Vamos a caminar por acá Venga Eso Caminemos, caminemos, caminemos Miren Caminemos Todos tenemos que caminar Al final Deja de caminar acá Hola Ah, sí A usted Miren Fui Yo me daba ¿Cómo estás? Estamos haciendo videos Salud a la cámara Le andamos buscando dueño y usted es la dueña perfecta Ella es Matilda hace cuánto la tenemos va a tomar el foto doña alicia yo la vez pasar estuve hablando pero no me contestó esta perrita le voy a decir la descripción y alicia si tiene tiempo le vamos a mandar los links de los vídeos donde la encontramos no la ha visto bañal y se ha perdido todo el episodio matilda explíqueles a va excelente va a traer a sus perritos hoy platicamos mejor pobrecitos y todas las más en la espera va que bueno tal vez se animan a adoptarla ella ella tiene una amiga que cuida animales sí tal vez ahí viene saliendo del dueño matilda definitivo dueño aunque a mí que ya se la quiere quedar sí amor yo como nada quisiera quedar pero no damos ya para tanto Cleo vengase voy a empezar a amarrar chuchos ahorita Cleo voy a para acá buenas tardes y todos los míos si usted me he llenado de chuchos no quiere uno no no yo le gustan a ellos le gustan pero yo le gustan a ellos le gustan a ellos le gustan a ellos también me 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 gustan son bonitos también andábamos ofreciendo chuchos sí 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 no lo que pasa amor venga tú yo sé que hay personas con más posibilidades económicas aún con más amor que la pueden cuidar porque yo a una persona que sé que no lo va a cuidar no se la doy no se la damos a una persona que sé que no va a tener para comprarle su croquetita tampoco suena y no queremos ser nosotros las personas que no tengamos para sus croquetas porque tenemos mucho chucho Chiney Maya también está en nuestro presupuesto y los gatos también y también tiene muchas amistades que son protectoras de animales y tal vez ahí viene saliendo tiene una amiga que tiene pero ella tiene solo gatitos pero 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 ella no es peleonera con los gatos no para nada Matilda ya va a venir niña Alicia y le vamos a contar bien el caso Matilda vengase a la vez va vamos a terminar el video y cuando venga niña Alicia hacemos otro y como ve a Matilda? la ves tímida todavía? uy si está tímida todavía anda la lengua doblada es que he caminado pobrecito el animalito pobrecito a ver a ver para donde es Matilda vengase hija a donde quiere ir pues vengase a esta perrita toda deprimida venga para acá vengase vengase ahí no se meta hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y